Capítulo 6 Pesadillas Un par de semanas más tarde, Frank se ha despertado bañado en sudor. Está tendido en su cama. James y Adam no le hablan desde que los dejó plantados cuando iban a nadar en la piscina y él prefirió quedarse a consolar a Liz. Sabe que sus amigos no estarán enojados por mucho tiempo, pero de todas formas no se anima a despertarlos para hablar con ellos de esto. Lo despertó una pesadilla recurrente. Su hermano de cinco años corría por la calle en bicicleta. De pronto una camioneta lo arroja a seis metros de la bici, que queda destrozada. El niño grita y cae, golpeándose la cabeza. Tony falleció esa noche en el hospital. El conductor de la camioneta, borracho como una botella de licor, salió volando de allí en cuanto vio lo que había hecho. Frank decide que esa noche será en blanco, por lo que se levanta, toma prestada una bata de James y sale del cuarto. En el silencio del barco se escuchan unos golpes rítmicos a lo lejos. El joven duda y luego decide ir a mirar qué es. Regresa al cuarto y toma su pequeña linterna a pilas y una bolsa de frituras y con esto en las manos, cierra la puerta y sale. El sonido parece provenir de la cubierta del barco. Es un tap-tap, como si golpearan madera contra madera. Enciende la luz y sube por la escalerilla que lleva a la parte sin techo del navío. El sonido se acerca con cada paso que da. De pronto la linterna proyecta una sombra sentada en una silla. Lisbeth se encuentra allí. Es ella quien emite el ruido. Tiene un pequeño mortero en las manos y el sonido surge del chocar del fondo con el pilón. A sus pies hay un cubo con semillas de uvas, ciruelas y cerezas. Ella las toma una a una y las aplasta hasta obtener algo parecido a la arena, que luego vierte con cuidado en un frasco de mermelada. El joven la observa por unos minutos y luego se acerca. La chica da un salto y por poco tira el frasco, al mirar la luz que le da de frente. Él le aprieta el hombro y dice, ¿Nadie te dijo que hay gente durmiendo en el barco? Ella sonríe y dice, Disculpe señor. Estaba adelantando algo de trabajo, ya que al parecer el sueño no quiere acompañarme esta noche. El chico toma una silla, de las que hay apiladas a un lado y se sienta junto a ella. Acciona el botón de la linterna y cuando va a apagarla, ella se la quita de las manos y la coloca dentro del cubo a sus pies. Frank abre la bolsa, bastante grande de frituras y dice, Esta noche me toca compartirte algo de mi comida. ¿Gustas? Ella sonríe y abre la boca. Tiene las dos manos ocupadas y si suelta cualquier cosa de las tres que sostiene, tendrá que limpiar el desastre, sin mencionar que habrá desperdiciado horas de trabajo. Él suspira y le pone una fritura entre los labios. Son sabor a queso y panceta. Ella la come y luego comenta para sí, nos vendría bien una coca. El joven se levanta, dejando el paquete en la silla y cuando, después de unos minutos regresa, trae en las manos una botella de coca y un sorbete. Ella ríe cuando le pone la coca en las manos y luego de sentarse dice, Sus deseos son mis órdenes. Permanecen así un rato, comiendo, tomando y en el caso de Liz machacando semillas. En cuanto a Frank, la observa trabajar. Esa chica le gusta. Le fascina verla allí sentada, totalmente vestida, destruyendo semillas. Un rato después, ella deja el mortero, el pilón y el frasco tapado en el cubo junto a la linterna, se gira en la silla y dice, cuéntame, ¿qué haces despierto a estas horas? El joven duda. No sabe si es correcto contarle a ella ese tipo de cosas. Luego se decide y empieza a hablar. Cuando yo tenía 12 años, a mi hermano de 5 lo atropelló una camioneta mientras andaba en bicicleta por el barrio. Desde ese día mi padre comenzó a beber bastante. Al principio solo unas copas después de salir del trabajo. Pero luego empezó a subir las dosis de alcohol. Unos años más tardes comenzó a jugar y a perder. Al principio pequeñas cantidades, pero la cosa se le salió de las manos y luego de un tiempo empezó a apostar objetos de casa. Primero eran objetos personales, un reloj, una cadena de oro de mi madre y sus alianzas y así poco a poco todo lo que se pudiera apostar. Yo tuve que empezar a trabajar para pagarme la escuela. Hice de todo, pero nunca tomé nada que no fuera mío. Trabajando me pagué la universidad y con ayuda de una beca deportiva me gradué de contador. Empecé a trabajar con los Sinclair y con lo que gano sostengo a mi madre y pago las deudas de juego de mi padre. Me despertó una de esas pesadillas en las que aparece mi hermanito a la hora del accidente y… La voz se le quiebra en sollozos y temblores. Lee se le acerca y le coloca la mano en el hombro. El chico no deja de llorar y le despierta ese instinto que casi todas las mujeres tienen. Eso que las hace querer. Consolar al que sufre, dar alivio al que siente dolor. Chasquea la lengua y lo toma entre sus brazos. Frank descansa la cabeza en el hombro que se le ofrece, mientras ella le acaricia el pelo con dulzura. Ese chico le ha conmovido el corazón. Él se derrumba en brazos de ella y al ser más grande y pesado la arrastra y caen los dos al suelo de cubierta. El trabajo y el picnic han quedado momentáneamente olvidados. Él se la coloca en las rodillas y ríe entre lágrimas. Ella sigue apretándolo como puede. De pronto toma de su bolsillo un pañuelo de papel y se lo frota en los ojos con cuidado y dulzura maternal. Es como consolar a un gran oso de felpa. Nunca antes le había pasado eso. Un rato después, cuando el ataque de llanto cesa, él se levanta con ella en brazos y dice, «Muchas gracias. Creo que me has devuelto con creces mi ayuda del otro día. Ven, vamos a sentarnos y te ayudaré con el trabajo que interrumpiste por mi causa». Ella le besa los labios, salados por las lágrimas y él la deposita suavemente en la silla. Ella toma sus utensilios de trabajo y él, mientras se coloca a su lado, dice, «Muy bien, jefa. ¿En qué puedo ayudarla? Tú solo dime qué hago y yo lo haré lo mejor que pueda». Ella le entrega el cubo, en el que sigue brillando la linterna y dice, «Separa las semillas de uva de las otras y viértelas en el mortero». Yo tengo que lograr un polvo fino para los pulidos de Navidad. Los chicos trabajan durante un rato en silencio hasta que Liz lo rompe diciendo, «No te preocupes por lo que pasó recién». No se lo diré a nadie y siempre que desees hablar, gritar, desahogarte o llorar, puedes contar conmigo. No tienes más que buscarme por el barco o simplemente ir al spa con cualquier excusa y decirme que quieres hablar. Entonces podemos concertar la cita y encontrarnos aquí mismo en mis tiempos libres. Frank le besa la frente, mientras le agradece en silencio. Se está enamorando irremediablemente de esa chica y tiene miedo de perder el control o de que ella no lo acepte por su color de piel y su pasado. En cuanto a Liz, a ella también le gusta. Hacía ya tiempo que no sentía eso por nadie. Desde. Decide no pensar en aquello. El chico que tiene a su lado no tiene nada que ver con aquel que dejó allá tan lejos. Literalmente, a un océano de distancia. En ese momento no piensa en el pasado. Dirige sus pensamientos hacia el chico que en ese momento vierte un puñado de semillas en el mortero de madera que ella sostiene. Frank está roto. Su pasado le ha dejado marcas profundas. Igual que el de ella, el pasado de aquel joven fue tormentoso y le obligó a crecer antes de lo previsto. El hilo de sus cavilaciones se interrumpe cuando él le toca el hombro con suavidad y con la otra mano le quita el mortero. Ella lo deja hacer sin protestar y cuando él la levanta de la silla y la sienta en su regazo, ella se deja llevar. Frank dice. Suficiente trabajo por ahora. Creo que, si ninguno va a irse a la cama y considerando que tenemos un pequeño picnic aquí, podemos relajarnos y olvidarnos del pasado por un rato. Mejor hablemos de nosotros. Cuéntame de ti y yo te contaré de mí, quitando las partes feas, creo que cada uno tiene cosas bonitas que compartir. La aprieta con suavidad y luego la suelta, dejándola en libertad de decidir qué es lo que prefiere hacer. Ella no se mueve. Luego se imagina que su peso es bastante para las rodillas de él y se levanta. Él se ríe, mientras recoge del suelo húmedo la bolsa y la botella. Ella toma unas cuantas frituras y acerca la silla, enfrentándola a la de él. Los chicos charlan. Ella le cuenta sobre su vida en Argentina, le habla de las comidas típicas de allí. Le cuenta sobre sus amigas, que dejó con la boca abierta cuando les dijo que se iba, le habla de los libros que le gustan y de sus anteojos inteligente, que tiene ocultos en la maleta. Por su lado él le cuenta acerca de su infancia, de los dulces que le gustan, sobre James, Adam y Clyde y de que a él no le gustan las chicas como la hermana de su mejor amigo. Los dos se olvidan de todas las heridas, curadas o sangrantes que puedan tener y ríen recordando viejas historias. Se olvidan de que están en un barco, que hay gente durmiendo y se relajan. Unas dos horas más tarde, cuando las papitas y la coca no son más que un recuerdo y dos envases vacíos, los dos han contado todo al otro y ya se conocen lo suficiente para darse cuenta de que tienen bastantes cosas en común y de que aquellas cosas en las que se diferencian no hacen más que complementarlos. Frank Bosteza y Liz, aunque no tiene sueño, está cansada. No ha dormido nada desde ayer, pues le tocó doble turno y lo único que desea es tenderse en algún lado. El joven no quiere dormirse. No importa el sueño que tenga. No quiere que vuelvan las pesadillas. De pronto se le ocurre una idea descabellada. No sabe si ella aceptará, pero decide arriesgarse y dice, Liz no quiero estar solo esta noche, pero sé que estás cansada y no es justo mantenerte despierta. ¿Te gustaría pasar la noche conmigo? Sé que esto suena a que quiero propasarme contigo, pero te juro que no es así. El camarote que se encuentra junto al mío está desocupado y tiene una cama doble. No importa si no quieres, no me voy a molestar, pero... Ella sonríe. Tampoco quiere pasar la noche sola. Sus pesadillas no son tan recurrentes, pero esa noche presiente que, si vuelve sola a su cama, los monstruos del pasado vendrán a molestarla. Por lo tanto, dice, mientras se levanta y recoge todo, vamos. No te preocupes. No pienso nada malo sobre ti. En ocasiones es mejor estar acompañado con alguien que pueda despertarte en caso de que los malos sueños intenten envolverte y arrastrarte a la oscuridad. Acompáñame a dejar esto y luego vamos juntos a ese camarote y pasaremos la noche allí, aunque no durmamos. Así lo hicieron. Dejaron las cosas, todo menos la linterna en el salón del spa y subieron al camarote desocupado. Era igual a todos los demás, con la diferencia que en lugar de literas había una cama matrimonial lista para ser usada. Frank se quitó la bata de James y la dejó sobre una silla. Lee se deshizo de su propia bata y la colgó junto a la de él. Se tendieron en el lecho que olía a sábanas limpias. Frank apagó la luz de la linterna y se giró para mirarla. Ella le rodeó la cintura con un brazo y él pasó el suyo por detrás de su cabeza y así, abrazados, sin ningún tipo de lascivia, se quedaron dormidos juntos, compartiendo por un momento la cruz que les tocaba llevar a cada uno. Al día siguiente, así los encontró Norma, que había salido a buscar a Liz para decirle que hoy le tocaba su día de franco. Los miró y suspiró. Las dos cabezas igualmente rizadas, las manos de ella, una cruzada sobre la cintura de él y la otra entrelazada con la del joven. La mujer decidió dejarlos dormir. La muchacha no dormía bien desde hacía unos días y al chico, le parecía a ella, también le hacía falta ese descanso. Los miró por última vez y cerró suavemente la puerta. Norma era algo bruja y en ese momento vio un buen final para ambos jóvenes. Unas horas más tarde, más o menos al mediodía, Lizbeth abrió los ojos. Se estiró en la cama. El sueño no le habría sido más reparador si hubiera estado en su propia cama, en su tucumán natal. El clima había cambiado ya hacía rato, lo que significaba que ya habían cruzado el hemisferio. En la cama en la que estaba tendida había solo un par de finas mantas y el frío del aire le hacía castañar los dientes. Decidió que no importaba lo que Frank pensara. Tenía frío y simplemente se apretó contra su cuerpo en busca de calor. El muchacho tendido a su lado, todavía en sueños, no se apartó y tomándola entre sus brazos la acercó más hacia sí. Se despertó sobresaltado al sentir las manos de ella frías sobre su espalda. Abrió los ojos de golpe y se desperezó, como un gato al sol. Ella ríe con ganas y le rodea el cuello con los brazos. Él responde al abrazo. Hacía tanto que no dormía de ese modo que ya había olvidado lo que se sentía dormir una noche entera sin despertarse. Liz se aparta de repente y dice, es muy tarde. Debo irme a trabajar. Norma me estará buscando y debe estar molesta, pues debía abrir temprano. Se viste rápidamente y luego de dejar un beso en la frente del chico sale corriendo del cuarto. Frank Braddock se queda mirándola. Ya no tiene miedo del rechazo. La adora y le agradece esa noche de paz inesperada. Las viejas heridas parecen ir curándose mientras piensa en ella abrazada a su cuello. Se levanta y mientras se pone la bata de James, abre la puerta y sale al pasillo. Liz llega al salón, ya vestida y bien despierta. Allí está esperando la Norma, sonriente. Le dice, buen día. ¿Dormiste bien? La muchacha se pone del color de las cerezas maduras y le responde, perdón Norma. Yo. La directora se ría carcajadas y dice mientras prepara las tijeras para arreglarle el pelo al hombre que acaba de entrar, no tienes que disculparte de nada nena. Te vi dormida en el 111 con el chico de la cena. Ni a mí ni a ninguno de los directores nos importa eso. Mientras sigas trabajando con la eficiencia con la que trabajas, puedes hacer lo que quieras en tus tiempos libres. Así es que no te aflijas y ve a relajarte. Hoy es tu día de franco. Lizbeth sale del salón y se dirige a su propio camarote. Necesita una ducha y rápido. La noche pasada le sirvió para darse cuenta que las cosas podían ser diferentes y que no todo era tan malo. James Sinclair está sentado en la litera superior. Frank ha desaparecido de su cama en medio de la noche. Él lo sintió cuando salió de la cama y tomó su bata prestada. James estima mucho al chico. Casi como a un hermano. Se conocen desde la universidad. Él fue el único que le hablaba. El resto lo hacía a un lado por su color. En ese momento Frank entra como un rayo. Lleva su bata azul y tiene los rizos de punta, pero una luz diferente le ilumina el rostro. James sonríe y dice. ¿Dónde estabas Frank? Estaba a punto de llamar a la policía. No por ti, claro. Solo quería mi bata de regreso. El joven moreno se quita la bata y se la lanza riendo. Quiere mucho a James y le debe el trabajo que tiene. Se sienta en la cama de enfrente y dice. Me fui a dar una vuelta nocturna y me encontré con una vieja amiga y nos quedamos charlando toda la noche. El otro muchacho lanza una carcajada y dice. Parece que charlaron mucho. ¿Charla bien? Frank comienza por explicarle que ella no es como las chicas con las que está acostumbrado a salir James. Le dice que es diferente y el joven rubio se da cuenta de que su amigo se está enamorando de... De pronto pregunta. ¿Es la chica que cantaba, verdad? La chica de la cena, ¿no es así? Felicidades hermano. Ese es el tipo de mujer que tú necesitas. Parece de esas que casi están extintas. Es muy bonita y tus rizos combinan con los suyos. Tú dime cuándo y yo te preparo la despedida de soltero. De paso dile que nos enseña a hablar español. Frank sonríe y en ese momento la bocina del buque suena, indicando que llegan a puerto. Capítulo 7 Hipnosis Argentina Es la noche del 14 de diciembre. Mabel Hussein y César Martínez están tendidos en la cama. Están solos en la casa y el único ruido que se escucha es el de los motores de los dos aires prendidos. Faltan diez días para Navidad y hace tres que se fue Marisa de la casa de forma definitiva. Vino y se llevó las cosas que quedaban. Ahora en el cuarto que fuera de las chicas, solo quedaban las dos camas, el escritorio, las mesas de luz, vacías, al igual que los placares. En ese momento Mabel está junto a su marido. Recién terminan de hacer el amor y ahora están tendidos uno al lado del otro. Para César la mejor forma de controlar a su mujer es la del acto sexual. Un par de caricias, una media docena de besos y Mabel era suya en cuerpo, mente y alma. En ese momento ella le dice, extraño a las chicas. Delis no sabemos nada desde que Marisa salió corriendo y la propia Marisa no dijo nada cuando vino a buscar las cosas. Quiero saber cómo están. Son mis hijas y para mí siguen siendo mis pequeñas. Él le besa el hombro desnudo y le dice, seguro que están bien no te preocupes tanto. Ya están grandes y si se fueron, quiere decir que no te necesitan tanto como vos crees. Mejor no pienses en ellas. Son unas desagradecidas y vos tenés la culpa por malcriarlas tanto. Pero ahora ya se fueron y si les va mal, que no vengan a romper las pelotas y más vale que no le vayas a cuidar el pendejo a Marisa. Dijo esto mientras le presionaba suavemente uno de los pechos. De ese modo era siempre. Tal y como lo hacía su padre. Así controlaba don Martínez a su mujer. No eran necesarios golpes, siempre que se la pudiera coger. Mabel bosteza y se da la vuelta. Sabe que su marido la controlará de esa forma. Ella lo quiere, aunque más que amor puro, aquello era una costumbre. Su cerebro empieza a ir más lento y de pronto las palabras de Cesar cobran un sentido y ve todo claramente. Sí. Las chicas son unas desagradecidas. Ella dejó su vida por ellas y ahora ellas se fueron a rodar. El sueño llega sin demasiada prisa. Mabel cree que, si hace lo que su marido dice, este se portará más cálido con ella. Ya hace tiempo que el fuego de la pasión se extinguió entre ellos y Mabel tuvo que salir a buscarse otros brazos más cálidos para ella. Mientras el sueño le cierra los ojos se decide por fin. Mañana llamará a Marisa y arreglará una cita para verla a espaldas de Cesar, que ya ronca. La mujer sonríe. Su marido ya no la domina por completo. La aceptación que ella finge tener a las condiciones impuestas es solo parte de su propio juego. De ese modo Cesar no la controlará tan seguido. Se duerme finalmente y en sueños ve a su hija mayor. Liz está con un chico y le dice, estoy bien ma mírame soy feliz ahora. Tengo trabajo y creo que encontré lo que buscaba en un chico. Tengo salud, dinero y amor. Mabel sonríe en sueños. Sí, Lizbeth parece contenta. Está envuelta en una especie de aureola luminosa. Hacía años que no veía luz en el rostro de su hija. El barco. El puerto de Londres está a un par de kilómetros, pero no pueden entrar pues el faro está apagado y hay bastante niebla. Son aproximadamente las cinco de la tarde. Pasajeros y personal están en los camarotes, pues hace demasiado frío para estar fuera de la calefacción. En Londres está nevando y unos cuantos copos juguetean arrastrados por el viento. Lizbeth tiembla. Nunca fue fanática del frío y decide sacar la bata polar que tiene en la maleta. El crepúsculo llegó antes de lo acostumbrado a causa de la nieve y la niebla. La joven se halla en su camarote con las otras chicas. María y Alexandra están metidas en la cama de la última y Mariana se fue con Esteban a la cocina, donde hay café. Ella está sentada en su litera con un álbum de fotos en las manos. María le ha pedido que se lo muestre y la joven accedió a hacerlo. Se levanta y le tiende el libro. Las otras dos lo abren y comienzan a pasar las páginas. La primera muestra la imagen de una niña de unos ocho meses y las chicas ríen ante la carita del bebé. Liz dice, pueden verlas todas si quieren. No importa. Voy a dar una vuelta por ahí. Luego de esto, se pone la gran bata y debajo de ella un chaleco de tela acolchada y sale. Frank está en su camarote con Adam y James. Su amigo le contó a Adam todos los pormenores de la cita de Frank con Liz. Claro que James exageró todo. Desde lo que la muchacha estaba haciendo cuando se encontraron, hasta lo que hicieron en el camarote desocupado. Frank decidió dejarlo hablar. Ya luego se encargará de explicar a Adam todo como en realidad fue. Su amigo es menos alocado que James y le entenderá y escuchará sin reírse. El chico se levanta y saca de la maleta un chaquetón de cuero y dice, les dejo que sigan riéndose. No importa. Me voy a dar una vuelta por el barco. Sale y cierra la puerta del cuarto. Hace frío en el pasillo y hay muchas corrientes de aire. No es conveniente subir a cubierta. Los riesgos de enfermarse son muchos si no tiene ganas de estar en cama y menos ahora que llegaron a tierra. Decidió que disfrutará del viaje pagado y con goce de sueldo. Se decide y se dirige al camarote vacío. Supone que la calefacción estará encendida y podrá alejarse un rato de la cháchara de los otros dos. Da media vuelta y abre la puerta del 111 y entra cerrando detrás de sí. Como suponía la calefacción está funcionando, por lo tanto, se acerca a la cama y se sienta sin darse cuenta de que en el lado opuesto ya hay alguien sentado. El chico da un salto cuando la persona sentada se estira en la cama. Una vez que le salió del camarote, pensó que deseaba estar sola y que no era conveniente ir a cubierta y decidió ir al camarote desocupado y tenderse en la cama. A lo mejor podía dormir un rato y si no dormía, se libraría de las preguntas sobre las fotos. Entró y en lugar de acostarse se quedó sentada en la cama. En un momento los ojos se le cerraron y en sueños vio a su madre y se escuchó diciéndole, mientras una especie de luz le salía de entre los cabellos, «Mírame, ma. Soy feliz. Tengo salud, dinero y amor». Luego el sueño se había desvanecido dejándola dormida, pero sin soñar. Cuando Frank entró, ya hacía rato que la joven dormía sentada, con la cabeza inclinada sobre el respaldo de la cama y las manos cruzadas en el pecho. Frank se giró y encontró a Liz allí dormida. Se imaginó que aquella postura debía ser bastante incómoda, por lo que se aproximó con cuidado, le desató las zapatillas blancas y se las quitó. Tenía los pies helados a pesar de las medias. Le subió las piernas a la cama y le bajó el torso con cuidado para no despertarla. Ella se quejó entre sueños y él, mientras giraba hacia el lado contrario, para tenderse junto a la chica dijo, «S-S-S-H-H-H, duerme, no te preocupes, no pasa nada». Se quitó las botas y el chaquetón y se metió entre las mantas. Le tocó las manos, frías, igual que los pies. Se las tomó entre las suyas, que como siempre estaban calientes y las retuvo allí. Ella se removió al sentir el calor y se apretó contra él. La ternura invadió el pecho del chico. Le parecía un pajarillo, helado, frágil, vulnerable y dulce. Decidió que no la despertaría y que pasaría con ella esas horas. No tenía sueño, así que cuando los miembros de ella tomaron un poco más de temperatura, salió, fue a su cuarto, tomó uno de sus libros y regresó junto a la chica que seguía durmiendo y se tendió junto a ella a leer. Varias horas más tarde, cerca de la medianoche, Lisbeth despertó sobresaltada. Casi da un grito cuando descubrió a Frank tendido junto a ella. El chico se había dormido hacía una hora. Aún sostenía el libro entre las manos. La muchacha se lo quitó y lo puso en una de las mesitas de luz de las dos que había. Luego se quedó allí tendida, mirándolo dormir. El muchacho comenzó a gemir en sueños. Al principio frases ininteligibles, pero de pronto dijo, Tony. No, cuidado, papá, no. Un sollozo se le escapó de los labios y un par de lágrimas le salpicaron en el hombro. Liz se asustó y temió no poder despertarlo. El joven gesticulaba y se quejaba. Se dio vuelta y comenzó a sacudirlo suavemente mientras decía, Frank. Despierta. Vamos, no es real. Es solo un sueño. Aquí estoy a tu lado. Abre los ojos. Frank despierta. El muchacho abrió los ojos de golpe y se aferró a ella, como debieron aferrarse los náufragos del Titanic a las tablas para salir a... Flote. El joven lloraba y la apretaba entre sus brazos sin darse cuenta de que le hacía daño. Ella no se apartó. Sabía lo que era despertarse de ese tipo de sueños. Lo único que se desea es agarrarse a cualquier cosa real que exista. Un rato después, cuando la ola del sueño había bajado y el llanto no era más que suaves hoyosos, Frank le tomó el rostro entre las manos y la besó. Sí. La besó con dulzura y pasión. La besó porque ella representaba la paz tan deseada y porque deseaba hacerlo. Lo deseaba desde que la descubrió destruyendo semillas en cubierta. Ella no se apartó y respondió al frenético ataque de él. Así permanecieron, otra vez, hasta que llegó la mañana y el barco tornó a acercarse a puerto. Capítulo 8 Una noche de copas Puerto Royal Victoria El Atlante llega al fin y una pasarela es extendida. El desembarco de los pasajeros se organiza para que sea lo más ordenado posible. La gente mayor será trasladada en coche desde el puerto al hotel que les asignó la empresa de viajes que organiza el crucero, alquiló el Reese London Hotel para los pasajeros. Los de mediana edad podían, si lo deseaban, irse en coche o caminar los 28 minutos que había desde el puerto hasta el hotel. En cuanto a los más jóvenes, eran libres de disponer de su tiempo y ganas de caminar. Frank y Liz se despertaron sobresaltados cuando se hizo oír la campana que anunciaba la llegada del barco. El chico besó a su compañera una vez más y luego ambos salieron y tomaron caminos opuestos. Ella debía ir a arreglarse para recibir nuevas órdenes y él, por su lado, debía enterarse de las disposiciones que había tomado su jefe en su ausencia. Liz llegó al salón del spa justo cuando Norma daba un par de palmadas y decía en voz alta, bien chicas. Ahora tenemos unas merecidas vacaciones. Las felicito a todas por el excelente trabajo que hicieron en estas semanas. Sé que no fue fácil, considerando las exigencias y las faltas de insumos, pero lo hicieron maravillosamente. Pasaremos Navidad y quizás Año Nuevo aquí. Luego ya veremos lo que dispone el capitán. Por el momento pueden relajarse, pues la gente usará el spa del hotel, aunque debemos estar listas para cualquier cosa que se ofrezca, pues si a alguien del contingente no le gusta del todo el servicio del hotel o en caso de que le es. Tengan más confianza a ustedes, el spa debe estar activo. Nosotras pasaremos la noche en el barco. Las habitaciones son solo para los pasajeros, pero la que lo desee puede salir y dar una vuelta. Después de este discurso, dio unas palmadas y las espantó de lugar como se espanta a las palomas del comedero. María, Liz y Alex vuelven al camarote. Norma les dio permiso de usar los restos de insumos para arreglarse, pues esa noche hay una cena, solo para los hombres mayores y será servida en el barco. Las tres llegan al cuarto y María es la primera que desea ser arreglada y comienza por pedir a Lizbeth un pulido con chocolate. La joven, asistida por la otra chica lo prepara y luego del tiempo necesario, la cara y el cuerpo de María están brillantes y suaves. Alex comenta divertida, bueno Mary, esta noche te baño con chocolate y te devoro. Las tres chicas ríen y María comenta, podemos echar a Liz del cuarto. Total, ya te adueñaste del camarote 111, ya pasaste dos noches allí con tu moreno. Las chicas ríen de nuevo y continúan arreglándose unas a otras. Norma entra y se une a la fiesta junto a Mariana que trae café para todas. La peluquera arregla el cabello de las chicas y así quedan todas listas para esa noche. Mariana y Norma dan inicio a las bromas sobre las escapadas nocturnas de Liz y Norma dice, mientras Liz le coloca el chocolate fundido en el rostro, Lizbeth no tendrá problemas para obtener chocolate. Siempre que desee probar un poco. Ella fue inteligente y se consiguió un príncipe de chocolate. Todas ríen ante el rubor de la muchacha. La pasan bien, se merecen ese respiro. Han trabajado durante semanas sin descanso y ahora por fin pueden ser mujeres jóvenes y reírse sin restricciones. Los señores Sinclair decidieron ir en coche, junto con una pareja joven que tiene un niño pequeño. Al señor Sinclair le gustan los niños y espera con ansias el día que cualquiera de sus dos hijos le dé un nieto para consentir. Por el momento se contenta con el niño ajeno, que en ese momento ríe en brazos del hombre. A pesar de su aspecto imponente, es un hombre amable y sencillo. Aunque tiene dinero, jamás hizo ostentación de él y eso mismo les enseñó a sus vástagos. Cuando James llevó a Frank por primera vez a casa, él lo recibió como a uno más en la familia. Lee. Tomó cariño al chico y le alegra verlo feliz. Nadie lo merece más que él, piensa. James le ha contado todo acerca de las noches fuera del camarote de Frank. Su hijo le habló de las pesadillas del chico y del consuelo que representaba la muchacha. Se alegra por Frank y aunque le hubiera gustado que saliera con Claire, sabe que todo se da por algo y esa chica parece ser una buena persona y parece que el muchacho se ha enamorado de ella. Lo nota cuando sale a relucir el spa en las conversaciones. James, Adam, Frank y Claire decidieron ir caminando al hotel. Cada uno lleva solamente una maleta pequeña con lo necesario, pues siempre que necesiten algo pueden regresar al buque anclado. Claire lleva dos maletas. Una con ropa y otra con cosméticos. Adam carga la suya propia y una de las de la chica. Missing Claire decidió que ya no le gusta Frank Braddock. Se dio cuenta de que es batalla perdida y mejor escogió al otro amigo de su hermano. Adam tiene dinero y es más manipulable que Frank. Lo mejor de todo es que él siempre había estado locamente enamorado de ella. Frank se ha quedado atrás. La calle está cubierta de nieve sucia. La maleta que lleva en la mano es la más pequeña de entre las de los otros tres. Decidió que llevaría lo menos posible, pues así tendría pretextos para volver al barco cada vez que necesitara algo. Sabe que ella no se irá a ningún lado, pero aún así. Se acostumbró a encontrársela por casualidad en el crucero o a verla cuando iba al spa para que le cortaran el cabello. Sobre todo, se acostumbró a buscar su consuelo en las noches de pesadillas y por eso volverá al barco siempre que se le presente la oportunidad. Todos llegan por fin al hotel. En la fachada. Iluminada del hotel, les esperan la fila de coches en las que llegaron las personas mayores y las familias con niños y junto a ellos aguarda Marcos, que le servirá de guía en el hotel y en el caso de aquellos que no hablan inglés, será intérprete. Cuando los que fueron caminando llegan, Marcos los ordena en hilera, los mayores de edad primero y los hace entrar en el lujoso hall del hotel. Frank Prada que abre los ojos como platos cuando ingresa. El hotel parece más un palacio que otra cosa. El hotel está completamente iluminado, tiene varios corredores que salen de recepción y se pierden a lo lejos. El comedor, lujosamente amueblado y por lo que le escuchó decir a Marcos, las suites tienen vista a un parque. El guía registra a todos y un botones, vestido con librea les entrega las tarjetas de acceso a los cuartos y Marcos los deja libres para que vayan a ducharse y en el caso de. Los hombres, de 50 años para arriba, deben arreglarse para ir con el alacena. Frank y James se dirigen a su habitación. Clyde debe dormir en el cuarto con sus padres. Gracias a Dios es una suite doble y podrá cerrar la puerta y Adam decide acompañarla para llevar su maleta. Entrega la suya a Frank y James y sale con la chica. Los otros dos ríen y James comenta por lo bajo, al parecer mi hermanita decidió que ya no te quiere de juguete Frank. Ya eres libre para irte con tu chica sin preocuparte por ella. Frank sonríe. Sabe que James tiene razón y que ahora puede estar con Liz libremente y sin que nadie se moleste por ello. Sabe que a MR Sinclair no le importará que no salga con su hija, al hombre nunca le importaron las diferencias físicas ni sociales. Liz, María, Mariana y Norma se hallan en el salón principal del barco. Esta noche Lizbeth no oficiará de cantante, pues se contrató un coro para musicalizar la noche. En ese momento entra Marcos y dice, necesito ayuda en el hotel. Hay muchos argentinos y la mayoría no hablan una pizca de inglés y no puedo ir siguiendo a todo el mundo para traducir cada pedido. Norma sale y sube al coche que los espera en el muelle. Para la cena se contrataron dos camareros, pero las chicas deben estar allí para ayudarles y traducir los pedidos de los comensales. Unas cuatro horas más tarde, cuando la cena finalizó, exitosamente, las cuatro muchachas se hallan por fin en su cuarto. Cada una en su litera. Están cansadas e incluso Liz tiene sueño. Poco a poco las conversaciones van disminuyendo y unos diez minutos más tarde, tres de las cuatro chicas duermen profundamente y el sueño cae como una manta sobre Liz. No se escucha más que el suave salpicar del agua contra los lados de la embarcación y el sonido la relaja y logra que se duerma. Frank y su grupo deciden salir de juerga esa noche. Toman uno de los coches del hotel y salen. No llevan chofer, por lo tanto, es Frank quien conduce. Toma por la calle y llegan al Mikey Maffer, que queda a un par de minutos del hotel. Llegan y piden unos tragos para empezar. James, Adam y Claire beben los suyos de un solo trago. Frank pide una coca, pues es el quien conducirá de regreso al hotel. La noche se presenta fresca y limpia, perfecta para divertirse. Los otros tres piden tragos y más tragos. Frank da un par de sorbos a la copa de Adam y decide que mejor sigue con las bebidas sin alcohol. El sex on the beach de su amigo es bastante fuerte. Apropiado para bebérselo si estuviera en un cuarto a solas o acompañado de. La imagen de la masajista se le aparece enfrente y sonríe sin proponérselo. Adam y Claire se han quedado sentados en la mesa. En cuanto a James está charlando con una muchacha que parece ser española. Frank la recuerda del crucero, es la chica que estaba sentada en la mesa contigua en la primera cena de lujo en el barco. La chica no habla inglés, o al menos no lo habla lo suficientemente bien como para tener una conversación con James. Los dos chicos se acercan al grupito que está sentado en la mesa y James dice a Frank, necesitamos a tu chica hermano. Ella habla español e inglés y quiero que me sirva de intérprete con Rosa. El joven ha bebido mucho y tiene la voz pastosa y el equilibrio le falla también. Claire le hace señas a Adam y Frank y les dice en un susurro, vamos de regreso al hotel. James ya tomó bastante y tú y yo también, Adam. Estoy empezando a sentirme mal. Tengo mareos, nunca antes había tomado tragos tan fuertes. Ella también tiene la voz pastosa y el rubor muy acentuado en sus mejillas. La muchacha española está tan ebria, o más incluso que James y está sola, pues llegó caminando al bar. Adam toma a Claire y Frank a Rosa y la sacan, medio en brazos, medio a rastras del bar. Son demasiados para ir en un solo coche, por lo que paran un taxi y Adam sube con Claire. Frank guía a James y a Rosa hasta el coche del hotel y luego de sentarlos en el asiento trasero, se coloca al volante y sale. Cuando llega al hotel, piensa el modo de bajar a la chica española y llevarla a su cuarto. Se da cuenta de que le será imposible lidiar con sus cuatro amigos ebrios y en lugar de detener el auto, sigue directo al muelle. Necesitará ayuda con los chicos y no puede ir en busca de los señores sin Claire. Joseph es muy flexible pero no le perdonará a Claire el que esté tan tomada y a James que se haya comportado de forma tan irresponsable con su hermana y los mataría a todos por haber recogido a la muchacha española que seguramente fue con sus padres a ese viaje y suspira ante la cantidad de problemas que se le pueden venir encima y acelera los últimos metros y estaciona junto a la pasarela que lleva al Atlante y a la respuesta de sus problemas. Después de asegurar las cuatro puertas, toma las llaves del coche y sale. Tanto James como la muchacha están durmiendo la borrachera. La nieve empezó a caer otra vez y el muchacho duda si podrá encontrar el camarote de las chicas del spa. Para su suerte, en ese momento otro coche se detiene junto al suyo y de él bajan Marcos y Norma. Frank se les acerca y dice, disculpa Norma. Sé que es muy tarde pero necesito encontrar a Lisbeth. En el auto tengo dormido a James Sinclair y a una chica de España que se llama Rosa. Para finalizar, en el hotel me espera Adam, un poco ebrio junto a Claire Sinclair, que no puede tenerse en pie. Soy el único que no probó nada de alcohol y no puedo lidiar con cuatro chicos ebrios y ni pensar en buscar a mi jefe para que me ayude. Marco se asoma al auto y confirma lo dicho por el chico. Norma suspira y dice, vamos. Te llevaré al camarote de Liz. No te garantizo que esté despierta, pero si tanto necesita su ayuda, no dudo que despierte. Norma y Frank suben por la pasarela y Marco se queda junto al coche en el que siguen durmiendo los dos jóvenes ebrios. Sonríe de solo pensar la puteada que le dará Lisbeth al chico cuando la despierte. Hace un rato, cuando volvió al barco para recoger a los asistentes a la cena, se la encontró y la muchacha le había dicho que lo que más deseaba era irse a la cama. Frank y Norma entraron al camarote de las chicas. Todo está apagado y no se escucha nada. La mujer enciende la linterna de su teléfono y entra con Frank pegado a sus talones. Juntos se aproximan a la litera en la que duermen Liz abajo y Mariana arriba. Frank mira dormir a Liz. La joven está despatarrada en la cama y por un momento a él le da pena despertarla, pero entonces recuerda a James ebrio en el auto y se arrodilla para despertar a Lisbeth. La toca con suavidad y dice, Liz. Despierta Liz. Vamos. Por favor, Liz. Ella se agita y abre los ojos. Va a gritar cuando Norma dice, SSSHH no grites nena. Es Frank y yo estoy aquí. Vino a buscarte para que le ayudes con, mejor que él te explique. Puedes pasar la noche en el hotel. Hace demasiado frío para que estés yendo y viniendo. La muchacha se sienta de golpe y se da un porrazo con la cama superior. Baja los pies y son las manos de Frank las que le ponen las pantuflas y son sus brazos los que la ayudan a vestirse con su gran bata y la guían hacia el frío exterior. Norma los precede con la luz y cuando llegan a tierra firme, ella y Marcos entran en el barco. La noche fue larga y quieren irse a la cama. El aire helado despierta por completo a Liz y Frank le explica la magnitud del problema mientras suben al coche. En ese momento James despierta y dice, al ver a Liz sentada, me alegro de verte, Liz. Te necesito de intérprete para SSSHH. Le corta Frank. Pone en marcha el motor y salen directo al hotel. Cuando por fin llegan, Adam y Claire los esperan en el hall. La borrachera le bajó a Adam, pero a la muchacha, por el contrario. El joven la sostiene entre los brazos, pues ella no puede mantenerse en pie por sí sola. Frank y Liz bajan del auto y se dirigen a la parte trasera para sacar a los otros. La muchacha tiene frío, pues no tiene más que su bata y debajo un camisón prestado. Abre la puerta izquierda y dice en español, vamos muchacha. Es hora de ir a tu cuarto. La toma de los brazos y tira de ella hasta ponerla de pie. La joven se tambalea en sus finos tacones y Liz le pasa un brazo por los hombros para ayudarla a caminar. Mientras tanto, Frank hace lo mismo con James y de ese modo tan poco decoroso entran al hotel. Adam, Frank y Liz llevan a sus dormidos o tambaleantes compañeros al dormitorio de los chicos. No saben el nombre completo de Rosa ni el número de su dormitorio, por lo que después de un rato, Liz y Frank decidieron que tendrían que llevarla con ellos y acomodarla en algún lado. Suben al ascensor y Frank marca el dos. El artefacto se pone en marcha y se detiene, milagrosamente, en el segundo piso. Los seis bajan y Frank abre la puerta de la habitación 214 y todos entran. En ese preciso momento Clyde Sinclair se inclina y devuelve en la bata de Liz, quien en ese momento hacía entrar a Rosa. El olor al col y bilis provoca que la muchacha española arroje un gran chorro de su propio vómito sobre su chaqueta de cachemira. James ríe e intenta acercarse a ella, entonces pierde pie en el charco que ha quedado en el suelo y cae, despatarrado. Adam, Frank y Liz, cuya bata está irreconocible, después del doble baño de vómito, suspiran y entre Adam y Frank levantan a James del suelo. Frank le toca el pelo a Liz y dice, lo siento mucho. No debí haberte traído y metido en este problema. Hablaré con Clyde mañana, en cuanto las cosas se calmen un poco y te conseguiré una. Bata y pantuflas nuevas. Ella le sonríe y dice, después vemos eso. Ahora ayúdame a llevar a Clyde a la ducha. Y así lo hicieron. Ella se encargó de las muchachas, semidesnuda, pues el fino camisón no contaba mucho y en cuanto terminó, Adam y Frank arrastraron a James y lo metieron a la bañera, con la ropa puesta. Una vez todo y todos limpios, fue el momento de ver cómo ubicaban seis personas, tres de las cuales estaban sin sentido, en un cuarto para tres. Se decidió que irían por parejas. Adam con Clyde, Rosa con James y Frank y Liz juntos en la cama más pequeña. Apagaron las luces y se acostaron. El muchacho tomó a Liz en sus brazos y comenzó a besarla dulcemente, mientras se disculpaba una y otra vez. En la cama contigua, Clyde se insinuaba a Adam y éste respondía sin tardanza. La pareja de la tercera cama empezó a despertar del sueño alcohólico y James empezó a tocar a la muchachita que estaba desnuda a su lado. Liz se levantó y le puso su propio camisón. Esa chica era una desconocida y ella se imaginó el horror que sentiría al día siguiente si despertaba desnuda junto a ese extraño. Cuando regresó, completamente desnuda junto a Frank, éste la recibió y se tendió con ella entre sus brazos. El joven se sorprendió cuando sintió la erección entre sus piernas. Uno de los pechos de ella le presionaba suavemente la mano y él lo tomó con suavidad. Ella no se apartó. En primera no podía alejarse, pues si se movía, caería al suelo y en segunda no quería. Le gustaba ese chico y ahora que podía hacerlo sin la vigilancia de su madre, decidió que no le importaba. Llevaba casi un mes en el mismo sitio con ese muchacho y… Frank Braddock le besó el cuello, interrumpiendo sus exámenes de conciencia. En las otras camas se escuchaban jadeos y exclamaciones en español. El joven moreno tomó a su compañera y la hizo sobre su cuerpo. Ella se colocó entre sus piernas y él comenzó a besar suavemente sus pechos. Un gemido se le escapó de la garganta cuando sintió la dureza de uno de los pezones de la chica. Ella le dejó hacer, mientras exploraba ese cuerpo musculoso y fuerte. Fue bajando con sus manos hasta llegar al punto en que los dos cuerpos se unían, se sentó en las piernas extendidas del muchacho y palpó con sorpresa la protuberancia que se dejaba apreciar a través de la ropa interior. Al sentir el contacto de sus manos, aquello creció más y un nuevo gemido escapó de los labios del chico. Extendió los brazos y la atrajó hacia él. Comenzó a besarla, desde la frente hacia abajo. Cuando llegó a su boca, se detuvo allí por un rato para saborear sus labios. Repentinamente hizo un movimiento y ella quedó tendida debajo de él. El joven se alzó y comenzó a besarla frenéticamente, guiado solo por el deseo. En una de las camas se escuchó un grito. Liz abrió las piernas y rodeó el cuerpo del chico. Su miembro erguido quedó entre las piernas de ella y después de un momento de vacilación se lanzó. Las caderas de la chica comenzaron a balancearse, ayudando al movimiento de él, mientras ambas bocas chocaban una y otra vez, mientras se le buscaba con los labios el cuello y bajaba por el pecho blanco y ella, con sus manos, que, como manos de masajista, estaban entrenadas para explorar el cuerpo, tanteaba los brazos, la firmeza de sus hombros, la columna vertebral y volvían para palpar con un dedo las tetillas del chico. Así siguieron, mientras el calor y el éxtasis les invadía cada poro del cuerpo y salía de ellos en incontenibles gemidos y jadeos. Frank penetró a la muchacha y un leve dolor, sofocado por el placer, pareció atravesarla. Unas gotas de sangre cayeron en la ropa interior de él, manchándola. El movimiento se hizo más rápido y el orgasmo les llegó casi al mismo tiempo. Ella se metió el puño en la boca y él hundió la cara entre sus pechos para sofocar el grito que pugnaba por salir. La simiente del chico corrió cálida y pegajosa entre los muslos de ella y entró como el barco entró al puerto. Cuando todo terminó y los dos quedaron jadeantes, él se tendió con ella entre sus brazos y se durmieron flotando en un mar de placer, cansancio, éxtasis y profunda felicidad. El último pensamiento de Liz antes de dormirse fue que ese muchacho le gustaba. Mucho más, lo amaba y él había sido su primera vez. Frank la besó por última vez en sueños y pensó que a pesar de todos los problemas que podían venirsele a causa de esa noche de copas, lo que había hecho le había gustado y se dio cuenta más claramente que nunca de que seguiría a esa chica hasta el fin del mundo.